Las temperaturas para los próximos días, 5 días, marca el programa que va a estar a 35, pero la sensación térmica va a estar arriba de 40 grados. Las recomendaciones es que tengan cuidado con los adultos mayores y los niños que son los más vulnerables. Las indicaciones, si no tienen que andar en la calle, pues no salen. Y si andan en la calle, que se resguarden en la sombra. Procuren, si caminan, caminan en la sombra, estar bien hidratados, con ropa fresca. Que los vehículos les dejen abiertos un poquito las ventanas, porque muchas veces suben al carro y ha pasado que se nos desmaye gente por el calor. Se suben, las cargas se van y se empiezan a, por lo mismo, caliente el vehículo. Y más que todo, pues que se hidraten bastante. Esa es la recomendación más. Y si hacen deporte también, las personas que hacen deporte, pues que no lo hagan en horas, que hace mucho calor. Procuren hacer el ejercicio después de las 7, que todavía hay buena iluminación y no hace tanto calor.